Sergio Massa Sergio Massa Massa Sergio Massa Lleva la droga, es Sergio Transo Sergio Massa Toce el culo y la teta, es Sergio Mamasa Sergio Massa Se calienta de más, es Sergio Braza Sergio Massa, tiene parcial Sergio repasa Sergio Massa, ve gente triste Sergio le abraza Sergio Massa, intenta ser una mortal Sergio fracasa Sergio Massa, limpia los platos Sergio se engrasa Sergio Massa, toma la leche Sergio la taza Sergio Massa, rompe un muro Sergio traspasa Sergio Massa, te conté un chiste Sergio payaso Sergio Massa Masa Masa Sergio Masa 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 Kuro Kuro Kuro